¡Hola Rodolfo! ¡Good evening! ¡Good night teacher! ¡Hello, hello! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Ok, excelente. ¿Ya listos para última clase? Ya listos. Profe, ¿y usted nos daría la segunda? Todavía no sabe. Díjese que no sé, a nosotros nos avisan ahí por sábado, domingo, en la noche, nos avisan. No hablan los dos. A ver, eso siempre, bueno, en algunas ocasiones dejan al mismo maestro dos, digamos, dos módulos y luego al tercero lo cambian, o por veces. No, porque por lo menos el grupo que tengo de 9 a 10 sí es el mismo grupo anterior. pero no sé cómo van a ser en eso, ¿verdad? Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. Good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, terminando de cenar, teacher. Nos agarró la tarde ahora. Excelente, aprovecho. Gracias, gracias. Ya estamos listos para la última sesión y esperando que usted sea el teacher del segundo módulo. Eso esperemos. A ver qué dice inglés corporativo. Ojalá que sí, ahí nos avisen cuando se enteren. Va, yo con gusto les aviso. Ok, gracias, teacher. No hay problema. 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 Hola María, bienvenida. Hola María, bienvenida. Hola María, bienvenida. Gracias a Dios, solo comentarle que el examen, el final, solo el B no pude como terminarlo. Y eso fue ayer, ayer creo, porque luego me puse a hacer otra cosa y la verdad es que hoy no lo he desarrollado, pero espero trabajarlo. Y de ahí todas me salieron buenas, todas me salieron buenas. Ya vi mi progreso, tengo el 90 y algo para ese porciento. Entonces, pero ¿es necesario que termine el B o...? Pues el mínimo es 80%, eso es lo que va a ver el inglés corporativo. Ellos no van a ver si tienen 95 o 100, sino que una vez haya pasado el 80% ellas automáticamente hacen la inscripción. Ah, ok. Entonces creo que ya no habría entonces tanto problema. No, no hay problema si no lo termina para ahora. Ajá. Pero igual lo puede hacer para practicar, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Así es. Así que no se preocupe por eso. Ok. Bueno. Hola, Jamie. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Teacher, no le escucho. Hola, hola. Hola, hola. Solo veo que está moviendo la boca. Hola, hola. Los demás se me escuchan. Sí. ¿Verdad, teacher? Sí se escucha. Ajá. Hola, hola, Marta. Welcome. Bienvenida. Ya vamos a dar inicio. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida. Hola. Hola, bienvenida. Hola. Hola Patricia, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Les damos nuevamente la bienvenida y pues espero que estemos listos para la última clase. Bienvenida, bienvenida. Hola Patricia, bienvenida. Gracias, gracias. No problem. Así que vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de entrar. Ok. Así que bienvenidos nuevamente. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego nos vamos a dedicar a practicar un poco. Ok. Y nos hace falta una cosita por ahí para que lo vayamos, para que practicamos un poquito el tema que vimos el día de ayer. Ok. So, ayer vimos un poco sobre activities. Ok. O actions. Entonces, esa fue la parte que vimos y esa fue la parte que estuvimos practicando con el present progressive. Ok. Ok. Eso fue la parte que estuvimos viendo por acá. Así que vamos a ver. Acá teníamos algunas de las actividades. Decíamos que un verbo de un, de una action tiene la diferencia que la action, aparte de que lleva un complemento, lleva la terminación ing, ¿verdad? Entonces, ahí estuvimos practicando un poco sobre acciones que realizamos en el momento, ¿verdad? Y eso fue, digamos, como la parte en la que nos enfocamos y luego vimos la parte gramatical de dónde lo vamos a poner y todos los demás componentes que lleva una oración. Ok. So, this is what we did. Esto fue en lo que nos enfocamos. Tenemos frases como playing soccer, reading the book, studying English, watching YouTube, cooking eggs, eating, I don't know, propulsas, going to work, baking a cake, riding a horse, driving a car, taking a bus, taking a cell phone, or taking a selfie also, dancing salsa, running in the park, swimming in the lake, shopping in the mall, ok, etc. Ok. We have different options there. Tenemos diferentes verbos que podemos utilizar. Y ayer hicimos una pequeña práctica con otros cinco, ¿verdad? Vimos sleep, que es dormir, clean, que es limpiar, have, que sería tener, pero decíamos que cuando hablamos de una comida lo podemos combinar como have breakfast, ok, or have lunch, have dinner. Entonces, ahí tenemos esa combinación de palabras, las cuales siempre van juntas, ok, have breakfast, have lunch, y por supuesto que podemos utilizar have con otros verbos, ok. Aparte de eso vimos writing and sitting, que era una de las que vimos que se duplica, ok, la última letra. ¿Y por qué se duplica? Ah, porque tenemos esta parte de consonante, vocal, consonante, ok. Entonces, cuando los verbos terminan de esta manera, consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última letra, ok. Solamente cuando terminen aquí, ok. Acá tenemos el ejemplo de run, tenemos el ejemplo de swim, que termina con consonante, vocal, consonante. Shop, que termina con consonante, vocal, consonante. Y así sucesivamente, ok. Sitting era la otra que vimos. Luego, lo que vamos a practicar ahora nuevamente, sería el present continuous. Vimos cómo formamos oraciones utilizando estas acciones que estuvimos revisando, ok. Decíamos que esto lo hacemos cada vez que queremos decir lo que las personas están haciendo en el momento, o lo que uno está haciendo en el momento, right. Entonces, ahí teníamos la estructura. Tenemos un subject, que puede ser ya sea I, you, you, she, it, you, we, they, o puede ser una persona, ¿verdad? O incluso el nombre de una persona, no hay ningún problema. Así que ahí lo podemos incluir. También tenemos the verb to be, que tenemos tres. Tenemos am, is, or are, ok. Y ahí tenemos que poner especialmente atención al sujeto que estamos utilizando para ver cuál vamos a incluir, ok. Luego incluimos la action, es decir, la frase que tenemos de ing, ok, junto a su complemento, si así lo tuviéramos, ok. Pero, así tenemos las diferentes, las diferentes opciones por acá, alright. Así que, eso fue la parte afirmativa. Luego para la parte negativa tenemos prácticamente lo mismo, únicamente que le vamos a incluir a las frases la palabra not, ok. Not. Incluso cuando ya incluimos not, tenemos diferentes variaciones y tenemos diferentes opciones en las que podemos realizar esto. Por ejemplo, I am not swimming, ok. Decíamos que podemos contractar el I con el I, que sería I'm not swimming, he is not sleeping. Ahí teníamos tres opciones. Decirlo de manera completa o contractando he con is, he's not sleeping, o contractando el is con el not, ok. He isn't sleeping, ok. Que lo tenemos acá. Y de igual manera, el apóstrofe es, ok. Para hacer referencia a is, lo podemos realizar, o lo podemos utilizar, mejor dicho, junto a un nombre, ok. O un familiar, ok. My father's not sleeping. O quiero ver, Jamie's not sleeping, ok. También podemos poner esa apóstrofe es, al finalizar, al finalizar el nombre, right. Así que ahí teníamos la parte negativa de eso y luego teníamos con we are not, ok. Que sería esta otra parte que estamos viendo por acá, ok. We are not. También lo podemos combinar we con are, we are. Podemos combinar we con, perdón, are con not, que sería we aren't, ok. Así que ahí tenemos diferentes opciones, ok. Decíamos que en ese caso no puedo combinar o no puedo contractar el nombre con are, ok. O los nombres con are. Eso no se puede porque tenemos dos nombres, ok. Y la contracción de are únicamente funciona ya sea con you, con we, o con they, ok. Así que en ese caso no lo vamos a poder hacer. Si podemos decir aren't, ok. Porque no se ha combinado con ningún sujeto ni con un nombre, sino que ahí va directamente con el verbo, ok. Ok. Y finalmente vimos questions, ok. Que es lo que vamos a practicar dentro de un momentito, ok. Questions. En este caso nos enfocábamos que, o decíamos que las preguntas iban al fin, perdón, el verbo to be iba al final, ok. Así que aquí tengo is, que sería el verbo principal, ok. He, o she, ok. O it. Luego la acción, play in, y luego el complemento, ok. Video games. Decíamos que para ese caso la respuesta va a ser muy fácil porque podemos responder utilizando toda la frase, pero también podemos hacer respuestas cortas, ok. En este caso la respuesta corta sería yes he is, no he isn't, ok. De igual manera con are, ok. Podemos responder con el sujeto y con are, ¿verdad? Porque de eso se trata. Sin embargo tenemos otro tipo de pregunta que sería con are you, ok. El cual es una pregunta personal por lo que respondemos de manera personal, ok. Are you watching TV? Yes I am. No, I am not, ok. Así que ahí teníamos los dos tipos de respuestas, ok. Ahora voy a hacer preguntas ahorita solo para ver si nos acordamos, ok. Utilizando are you, es decir que usted me va a responder yes I am or no I am not, ok. Let's see, vamos a empezar con, let's see, let's see, let's see. Vanessa Rivera. Are you studying English? Yes I am. Excellent, thank you. Let's see, Marta. Hello Marta. Are you cooking? Sorry que no me funcionaba el audio. No, I am not. Ok, excellent. Vamos a ver. Te voy a preguntar a Marielos. Let's see Marielos. Are you, are you practicing English? Are you practicing English? Yes I am. Excellent, ok. Yes I am. Nice. Let's see, vamos a ver. The next one is for Lilian. Let's see Lilian. Ahora le voy a preguntar de un familiar, ok. ¿Tiene hijos? ¿Hijo o hija? Yes. Ok. ¿Hijo o hija? O de los dos. Ambos. Ah, ok. Sorry. Is your son playing soccer? No, he's not. Excellent, ok. Nice. Ahí ya nos responde con I am, ok. Perdón. Porque ya estamos hablando de, no estamos hablando de ustedes, sino que estamos hablando de un familiar. Entonces ahí entra esta otra que sería, yes he is, no he isn't. Excellent. Thank you. Vamos a ver, René. Do you have a wife? ¿Tiene esposa, René? Yes. Ok. Is your wife watching YouTube? Yes, she is. Yes, she is. Excellent, ok. Yes, she is. Yes. Excellent, thank you. Vamos a ver. Midori. Let's see Midori. Do you have a husband? ¿Tiene esposo? No. No? Brother? ¿Hermano? No. Ok, and son, hijo? Sí. Ok, ok. So, is your son, is your son reading a book? No, he isn't. Ok, excellent, thank you. Alright, voy a preguntar otra vez, voy a regresar a las preguntas personales, ok? Ok, let's see, Patricia, let's see, Patricia. Hello. Are you speaking in English? Yes, I am. Ok, excellent, nice, ok, thank you so much, ok? So, así es como respondemos, ok? De manera corta, igual, si nosotros queremos, podemos hacer toda la oración, ¿verdad? En caso, por ejemplo, creo que le pregunté a Midori, ¿verdad? De su hijo. Yes, he is reading a book, ok? Sorry, or no, he isn't reading a book, ok? También se puede responder de manera larga, ok? Sin embargo, le aconsejo nada más hacerlo de manera corta, ¿verdad? Sin embargo, si usted quiere hacerlo de manera larga, se puede, ok? No hay ningún problema, no lo vamos a detener porque lo haga, ok? Así que lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a escribir cuatro preguntas, ok? Igual que la clase antepasada, creo que fue el lunes. Hicimos cuatro preguntas, cuatro yes, no questions, utilizando present continuous, ok? Las primeras dos van a ser personales, es decir que es como que usted se las va a preguntar a alguien directamente. Entonces, la pregunta va a ser con Are you, ok? Y asegúrese que estamos utilizando actions, es decir, cualquiera de las acciones que teníamos en la lista, ¿verdad? O incluso usted puede poner otras por ahí que se sepa, no hay ningún problema, ok? Pero si se fija, yo acá he incluido dos acciones, ok? Are you reading a book? Que sería la primera acción. Y Are you watching TV? Que sería la otra, ok? Luego de las personales voy a escribir dos que sean de familiares, ok? Entonces, por ejemplo, la primera es Is your mother cooking? Y la otra, Is your son sleeping? Ok? Se las vamos a hacer a nuestros compañeros, así que tienen que ser actions, ok? Tienen que ser acciones. Anteriormente lo habíamos hecho, pero con wearing, ok? Que ya estábamos hablando de ropa, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de actions. Así que van a ser cuatro preguntas. Dos que van a ser personales y dos que sean de un familiar de nuestro compañero, ok? Así que les voy a dar un par de minutitos. Para que lo hagan. Cuatro preguntas. 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 Cuatro personales y dos acerca de un familiar. Gracias por ver el video. Un par de segundos más, un par de segundos más por ahí. Y luego vamos a empezar. Yo no estoy, ¿con quién? ¿Con quién estoy yo? Todavía no hemos empezado. Les estoy dando tiempo para que, para que. ¿Lo escribamos? Así es, para que la escriban. Ah, ah, ok, ok, perdón, no había comprendido. No preocupes. Podemos utilizar cualquier acción. Sí, cualquier acción. Y ahí después nuestros compañeros nos van a decir, yes I am or no I am not. O depende también de la persona, ¿verdad? A la que le preguntamos. Hola, 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 dígame. Ajá. Este, para hacer una pregunta personal, también es, are you, ¿verdad? Ahí sería con are you, ajá. Esa sería una pregunta personal, ajá. Ok, no problem. Ok, un par de segunditos más. Y luego iniciamos. All right. Ok, lo vamos a poner en grupitos ahorita. Y recuerde, ok. En ese caso le tiene que hacer una pregunta. Primero dice el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ok, le voy a preguntar a Patricia. Entonces digo, hey Patricia, hello, ¿verdad? Y le hago la primera pregunta, ok. Luego de que termine con Patricia, voy y le hago la pregunta a otro compañero. Ok, entonces ahí tenemos que revisar con quiénes estamos trabajando. Ok. Y le vamos a hacer una pregunta a cada persona. Y luego otra persona va a hacer una pregunta a cada persona. Al final vamos a preguntar o vamos a hacer las cuatro preguntas. Y también vamos a responder preguntas nosotros. Ok. Así que, let's work on this. Ahorita les mando la invitación. Permítanme. All right. Ahorita les mando la invitación. Por favor, acéptenla. Y a hora de hacer preguntas. Ok. Here we go. Acepte la invitación. ¿Acepte la invitación. Salud. COstorm. Gracias. 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 Ahora al teacher. Hello. Dígame. Is your sister eating pupusas? Is your sister eating pupusas? No, she's not. She's not. Ahora Jamie. Está Jamie. Mi Dory. Ah, mi Dory me falta. No, yo ya le contesté. Lilian creo que falta. Lilian falta. No, yo soy Lilian, yo estoy haciendo las preguntas. Yo falto a mi pregunta. Ok. Is your son playing video games? No, she's. No, he is. Ajá. No, he's not. He's not. No, he is not. No, he is not. Excellent. Ok. 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 Ok, pregunto yo. Vanessa. Yes. Are you learning English? Yes, I am. Excellent. Rosa. Are you driving a car? No, it's not. No, I am not. Uh-huh. No. No, I am not. Excellent. Uh-huh. Lilian. Is your mother cooking the dinner? Yes. She is. Excellent. Uh-huh. Okay. Is your sister reading? Reading. Okay, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Are you watching TV? Uh-huh. Are you watching TV? Uh-huh. Para quien sería la pregunta? Uh-huh. Gabriela. Ah, por Gabriela. Uh-huh. 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 No, I am not. Excellent. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Teacher, una pregunta para usted. Uh-huh. 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 Are you writing in a laptop? Are you writing in a laptop? Yes, I am. Okay, thank you. Yes, I am. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. 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 We pasting the book? Uh-huh. Uh-huh. You ate me? Para quién sería la pregunta? Be good. Or no? Be good. Para todos sería. Ah. Para todos. Why eat it in for pozo? Uh-huh. I'm not I am not. Uh-huh. No, I am not. También podría decir ahí, no, we are not. ¿Ok? Ok. Excellent. Marielas. ¿Y tu padre está cocando? Ahora sí. Bueno, entonces si gusta, haga las preguntas. ¿Quién iba? Vaníese y le pregunta a Marta si gusta que ella no ha participado. Ok. Marta, is your mother cooking eggs? Así dicen. Ok. Caterina. ¿Qué? Sorry, no escuché nada. Hola. Hola, ahorita sí, pero le dije que habló, pero no le entendí nada de lo que dijo. ¿Estás viendo la televisión? No, no, no. No, no, no. Ok. Vamos a ver a alguien que me quiera hacer una pregunta. Ah, ok. Yo sigo. Ok, gracias. Perdón, no le escuché. Tenemos bastante interferencia. Ahí está. Dándole. Ah, ajá. Dance sí. Tenía en ti una conciencia especial. Comprendí de eso que amaba. Es tu sister dancing, creo que había. Correcto. No, he's not. Ok ¿Alguien pregunta para mí? ¿Alguien? ¿Es tu madre cocina breakfast? No, no. ¿Alguien más? Bueno, le pregunto entonces. Teacher, ¿es tu madre prepara un diner? ¿Es tu madre prepara un diner? Sí, sí. Nos invita. Yo, teacher, ¿estás comiendo pupusas? No, no, no. No estoy comiendo pupusas. Ok. ¿Alguien más? Teacher, ¿es tu madre? ¿Estás practicando otra lengua? ¿Estás practicando otra lengua? Ah, ¿estás practicando otra lengua? No, no estoy. 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 Excelente. Ok, vamos a regresar a Google principal. Ok, gracias. Gracias. Ok. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente. Ok. Así que ahí teníamos las preguntas, ¿verdad? Tenemos las preguntas utilizando actions, ¿ok? Anteriormente lo estuvimos haciendo con wearing, ¿ok? Que sería vistiendo, pero ahora ya lo podemos utilizar con actions, ¿ok? Y de eso se trata, ¿verdad? Que estemos utilizando actions porque son cuestiones que estamos haciendo en el momento o que cualquier familiar puede hacer que también estacione en el momento, ¿ok? De eso se trata. Ahora, nos hace falta ver las W questions. Dígame, Patricia. Tengo una consulta. Tengo una consulta. Fiesta que estamos haciendo unas preguntas con Miguel y con Rodolfo, pero Miguel hizo una pregunta que me pareció así rara, pero quiero preguntarle si se puede o no se puede, porque él preguntó, ¿is tu sister nurse de enfermera? Y también preguntó, ¿is tu brother doctor? ¿Eso en lo que estamos viviendo, se puede o no se puede, es acción o no es acción? No, acá no tenemos acción porque no tenemos una actividad que se realiza. Acuérdense que cuando estamos hablando de actions es porque se ve que algo están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le pudiera aceptar lo de nurse, pero tendría que decirme algo que la enfermera hace, ¿verdad? O algo que el doctor está haciendo en el momento, pero en ese caso estamos trabajando con professions. La pregunta, perdón, las preguntas están correctas, están escritas correctamente, pero no tienen actions, es decir, que no llevan ningún verbo que tenga ING. Entonces, para que se valga en ese caso, tienen que llevar ING, tienen que llevar una actividad por ahí. Para este caso que ahorita estamos viendo, ¿verdad? En el tema que estamos viendo ahorita. Así es, para el tema que estamos viendo, en ese caso sí no podríamos hacerlas así, pero están correctas. Ok, gracias. Las preguntas están correctas. Gracias. Excellent. All right, entonces vamos a continuar con las WH questions, ¿ok? Ahora, para las WH questions hay una estructura que vamos a seguir, pero antes de eso vamos a repasar qué significan las WH questions, ¿ok? Por acá tenemos todas las preguntas de información que habidas y por haber, ¿ok? Por ahí creo que me falta un par nada más, pero para no confundirnos mucho, creo que vamos a ver nada más estas, ¿ok? Estas serían utilizando, obviamente las podemos utilizar para, por ejemplo, para la ropa, pero ahorita la vamos a utilizar para actions, ¿ok? Que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Las acciones. Así que aquí tenemos, por ejemplo, what, ¿ok? ¿Qué significa qué? ¿Ok? ¿Qué? ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo por ahí para que tengamos mejor idea de cómo realizarla. Where significa dónde. Que en realidad está preguntando por un lugar, ¿verdad? Está preguntando por un lugar. Luego tenemos WHO, que en ese caso es QUIÉN, ¿ok? Que está preguntando por una persona, ¿verdad? ¿Quién está realizando una acción, por ejemplo? Ok, ya vamos a ver un ejemplo de eso también. HOW, ¿ok? ¿De qué manera se está realizando una acción? ¿Ok? WHY, ¿por qué? ¿Ok? Buscar una razón, ¿ok? De esa acción. Y tenemos dos que son muy similares. Ahora que ya vimos la hora, puedo enseñarles esta parte. Que la primera sería WHEN, ¿ok? Eso significa CUANDO, ¿ok? Ahora, ¿cuándo me hacen esta pregunta de cuándo? ¿Puedo responder, por ejemplo, con un día de la semana? ¿Puedo responder con un mes? ¿Puedo responder con un año? ¿Ok? O puedo responder con una fecha en específico. Pero no puedo responder con una hora. Para responder con una hora, la pregunta tendría que ser con WHAT TIME, ¿ok? Con WHAT TIME. ¿Qué sería? ¿A qué horas? ¿Ok? WHAT TIME. Entonces, cuando nos hacen la pregunta con WHEN, eso quiere decir que tenemos que dar cualquiera de esas opciones, ¿ok? Tal vez la actividad de la que nos están preguntando va a ser ON MONDAY, ON TUESDAY, ON WEDNESDAY, ¿ok? Que serían los días de la semana. Sin embargo, no nos vamos a meter eso ahorita. Nada más quería hacer esa diferencia porque cuando tengamos preguntas con WHAT TIME, ahí lo que estamos buscando sería una hora, ¿verdad? Y ahora, como ya sabemos decir la hora, esa pregunta la van a ver, o vamos a tratar de implementarla ahí lo más que podamos, ¿ok? WHAT TIME. Que sería a qué horas, ¿ok? Y WHEN sería cuándo, pero se refiere a una fecha, a un día o a un mes, ¿ok? No necesariamente la hora, ¿ok? Sino que en qué momento, en qué fecha, ¿ok? En qué fecha. Así que vamos a ver algunos ejemplos por acá. He tapado la primera palabra para que vea cómo está compuesta la pregunta, ¿ok? Primero vamos a incluir una WH WHERE, que es la que tengo tapadita por ahí, ¿ok? Luego vamos a utilizar lo mismo que utilizábamos en una pregunta de YES, NO, ¿ok? Si se fija, acá tengo ARE, que sería el verbo. Luego tengo YOU, que sería el sujeto. ¿Ok? Y luego tengo HAVING DINNER, que en este caso sería la acción, ¿verdad? Junto con el complemento, ¿ok? HAVING DINNER. Así que, si usted ve esa pregunta, ARE YOU HAVING DINNER? ¿Ok? Usted fácilmente me pudiera decir YES, I AM, NO, I AM NOT, ¿verdad? Fácilmente. Sin embargo, en este caso, cuando tenemos una pregunta de información, no puedo responder con YES, I AM, NO, I AM NOT. Sino que tengo que responder utilizando una oración afirmativa, ¿ok? ¿Cuáles son las oraciones afirmativas? Ah, son en las que utilizo el ver, el sujeto, verbo, acción y complemento, ¿ok? Por ejemplo, la pregunta, la voy a cambiar color para que no nos confundamos. Vamos a poner celeste, ¿ok? La pregunta es, WHERE ARE YOU HAVING DINNER? ¿Ok? ¿Qué significaba WHERE? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, excelente. Ok, WHERE ARE YOU HAVING DINNER? ¿A dónde está cenando? Ok. Entonces, para responder esa pregunta, voy a hacer una oración, ok, de manera normal. Ok. ¿Cuál es el primer elemento que tengo en la oración? I AM. Ah, ok. I AM. Ajá. Y luego, ¿la acción y el complemento cuál sería? Having dinner in the house. Ah, ok. Having dinner. Y luego me falta dar la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que en este caso sería? In the house. Como decía nuestra compañera. Ajá. In the house. Ok. Y pueden ser en diferentes lugares. O sea, dependiendo de dónde usted está, ¿verdad? Puede ser in a restaurant. Ok. En un restaurante. O puede ser el nombre del lugar, ¿verdad? In Burger King. Ok. In... Mr. Donuts. Ok. I don't know. Ok. Y una pupusería. Ok. No sé. Tenemos diferentes opciones. Right. En este caso, in the house sería la respuesta a nuestra pregunta. Ok. Sería la respuesta a nuestra pregunta. Y si se fija, estoy utilizando siempre un sujeto. Un verbo que sería AM. Que sería el verbo to be. Y luego la acción que llevaba la pregunta. Ok. Es decir, que yo no tengo que poner otro verbo. Si pudiera poner, por ejemplo, I am eating in my house. Ok. O sea, se sobreentiende, ¿verdad? Porque como estamos hablando de cenar y usted dice eating, tiene relación. Sin embargo, mi recomendación sería, trate de utilizar el mismo verbo que aparece en la pregunta. Ok. So, where are you having dinner? Ah. I am having dinner in the house. Ok. I am having dinner in the house. En este caso, no puedo responder con yes, I am, o no, I am not. Sino que estoy siguiendo esa regla. Ok. Estoy siguiendo esa regla. Y no podríamos responder solo in the house. Siempre tenemos que poner el verbo. Sí, también se puede. También se puede. Solo. Sí, se puede. In the house. Ok. Sin embargo, digamos, cuando aprendemos el idioma, siempre tratamos de que lo hagan de manera completa para acostumbrarse a escribir oraciones completas. Porque, más que todo, cuando se estudia el idioma de manera formal, siempre se trata de escribir todo de manera completa. Pero sí, también se puede decir in the house. Ajá. In the house. All right. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Dice, are you playing video games? Uno puede responder como, yes, I am, right? Or no, I am not. Ok. Es muy fácil. Tengo una pregunta de yes, no. Pero, ¿qué pasa cuando le agrego esto? When are you playing video games? Ajá. Cuando estás jugando videojuegos. Ok. So, vamos a poner ahí, este, un día. Ok. Vamos a poner, de igual manera como estamos hablando, es una pregunta personal, ¿verdad? I am. ¿Cuál sería la acción acá? Playing. Playing. ¿Ah? ¿Only playing? Playing video. Videojuegos. Ah, ok. Video games. Ajá. I am playing video games. Vamos a ponerle, eh, on Saturday. Ok. El sábado. Ok. On Saturday. Ok. Si se fija. Y no podríamos poner, what are you, what, dónde, dónde están jugando videojuegos. Sí, también ahí se pueden combinar con cualquier otra palabra, ¿verdad? Ajá. Where are you playing video games? ¿A dónde estás jugando videojuegos? When are you playing video games? ¿Cuándo estás jugando videojuegos? Ok. Incluso con what time. What time are you playing video games? Ok. Ahí se pueden combinar, ¿ok? Ahí nada más les estoy mostrando que, que en la primera parte puedo tener una yes, no question, y de ahí solo le cambio lo primero, ¿verdad? Para cambiar el significado a la pregunta. Pero sí, estos se pueden intercambiar, ¿ok? Acá en vez de when puedo poner otra. Y no hay problema. Ahí nada más la respuesta va a ser diferente, ¿ok? La respuesta no va a ser la misma, sino que va a ser de acuerdo a lo que me pregunta, ¿verdad? Es como que ponga acá arriba a when. When are you having dinner? ¿Cuándo estás cenando? Ok. Entonces, obviamente, esta parte celeste de la respuesta va a cambiar. Ok. Porque me preguntaron con when, ya no me preguntaron con where, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer estos, ¿ok? Conocer estos para saber quién me está preguntando. Teacher, si se cambia a when sería in the night. Ah, ajá. In the night. Ajá. Se puede. O in the morning. Bueno, igual. No se puede, ¿verdad? Ajá. Pero sí. Ahí esa es la idea. In the night. También se puede decir, por ejemplo, después del trabajo. After work. O después de la clase. After the class. Ok. Eso podría ser otro momento, ¿verdad? No estamos hablando de una hora, sino que de un momento en específico. Ok. Ahora, nuevamente. Ahora vamos con una tercera persona. Is your father watching TV? Ok. Is your father watching TV? En este caso, aquí se puede responder yes, I am, no, I am not. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa si le agrego una pregunta de información? What time is your father watching TV? Ok. Así que, igual, ¿verdad? Ahí tendríamos que tomar en cuenta el sujeto y el verbo de la actividad. Ok. Así que sería, my father is, ¿cuál sería la acción? Watching TV. Ajá. Watching TV. Act. Que sería el que utilizamos para ahora. Ok. Para la hora siempre vamos a utilizar act. Le ponemos, por ejemplo, at 9 p.m. Ok. At 9 p.m. Ok. En ese caso, esa sería la hora, ¿verdad? Esa sería la hora. At 9 p.m. Ok. Y de igual manera estoy respetando la misma acción que la pregunta, ¿verdad? Y acuérdese que este what time puede ser intercambiable por cualquiera de los otros, ¿ok? Ahí todo depende de lo que nosotros querramos preguntar, ¿verdad? Todo depende de eso. Vamos a ver. Vamos a ver este tipo de pregunta. Is watching TV in your house? Dígame. Y en lugar de responder con my father, se puede responder con he's nada más. ¿Con he? Con he's watching TV. Sí, también se puede. Ajá. Como ya nos mencionó el papá, ¿verdad? Ajá. No es necesario volver a decir father. Ajá. Sí, también se puede. Sí, porque se sobreentiende. Ajá. Así es. Ajá. Se sobreentiende. Entonces también podemos decir he. Excellent. Thank you. Ok. Yeah. All right. Vamos a ver. ¿Qué pasa con esta pregunta? Dice, is watching TV in your house? Y usted se queda, ¿y entonces, verdad? ¿Quién? O sea, no nos dice un sujeto, ¿verdad? Como que no tiene sentido. En este caso no va a tener un poco de sentido porque la pregunta es who. Es decir, que no tenemos una persona. ¿Ok? Entonces, ¿quién está viendo televisión en tu casa? ¿Ok? Who is watching TV? En este caso, para escribir la respuesta es mucho más fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí solo sustituye el who por la persona. ¿Ok? Por ejemplo. Puede ser they are family. No. Bueno, ya vamos a ver lo de la family. Pensemos ahorita en un miembro de la familia. ¿Quién está viendo televisión en su casa? Roberto. Ah, ok. Ok. Roberto is watching TV in my house. Ok. Ahí cambia de you're a my porque no es en mi casa, sino que en la suya, ¿verdad? Entonces sería Roberto is watching TV in my house. ¿Ok? Si se fija, lo mismo que tenía en la pregunta, tengo una respuesta. Era en el mismo orden. Si se fija, está en el mismo orden. Nada más que la persona va al inicio. Entonces esa es mi respuesta, ¿verdad? Roberto is watching TV in my house. ¿Ok? O simplemente si lo quieres hacer corto, Roberto, ¿verdad? Así de simple. Pero para practicar, hacer oraciones completas, mi consejo es hacerlo así. Roberto is watching TV in my house. Por ahí me decían de la familia. Ah, the family. Cuando hablamos de la familia es un grupo de personas. Es decir que el grupo es singular. Ahora, el grupo tiene bastantes miembros. Ahí es diferente. Pero estamos hablando como conjunto. ¿Ok? Como familia. Entonces en ese caso va a ser singular. The family is watching TV. In my house. ¿Ok? The family. En ese caso va a ser singular. ¿Cuándo va a ser plural? Cuando diga, por ejemplo, the parents. ¿Ok? Los papás. O the children. ¿Ok? Los niños. ¿Ok? En ese caso sí puedo poner con are. Pero en ese caso no. Pero sí, en ese caso la respuesta es más fácil. ¿Ok? Porque la pongo al inicio, ¿verdad? En el otro caso, si se fija con where, con when y con what time. Va al final la respuesta, ¿verdad? Pero con who va al inicio. ¿Me decía alguien por ahí? ¿No? Ok. Alright. Entonces, en ese caso no va a tener una estructura de una yes no question. Pero eso va a ser muy similar a una oración. ¿Ok? Muy, muy similar. Teacher. Y si ponemos the parent, sería el verbo to be are. 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 Ajá. En afirmativo. The parents are. Are watching TV. Ah, ok. Ajá. Ajá. Gracias. Yeah. Ok. Aunque la pregunta esté con is. Sí, ahí no importa porque como la persona no sabemos si es una o son varios, ¿verdad? Entonces acá estos, la WH siempre van a ser este, siempre van a ser singular. Ajá. A no ser que la persona sepa que hay varios, ahí viendo televisión, ¿verdad? Who are watching TV. En ese caso, si es, si se entiende, o sea, si la persona tiene conocimiento que son bastantes, puede poner are. Pero normalmente siempre va con is. Ajá. Porque no sabemos si es una o si son varias, ¿ok? Entonces ahí la mayoría de tiempo siempre va con is. Ajá. Alright. Ahora, la última pregunta que vamos a ver. Pero, ese tipo de pregunta tampoco tiene un poco, tiene mucho sentido. Dice, are you doing in the morning? Doing qué? O sea, haciendo qué, ¿verdad? Como que no, no, como que no está muy completa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos este, este verbo doing? Eso significa haciendo, ¿ok? Haciendo. Estás haciendo en la mañana, pero haciendo qué, ¿verdad? O sea, como que no se entiende, ¿verdad? Esta palabra, o esta acción doing, casi siempre va a ir conectada con what, ¿ok? Con what. Ahora, ¿por qué? Porque la pregunta con what sería, ¿qué estás haciendo en la mañana? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo en la mañana? O simplemente, what are you doing? ¿Ok? What are you doing? Olvídese de la mañana, pero ahorita se lo voy a dejar nada más cortito. What are you doing? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Entonces, cuando yo respondo esa pregunta, what are you doing? Tengo que utilizar la acción que yo esté realizando, pero no doing. ¿Ok? Porque, por ejemplo, watching TV no lleva doing, o lleva doing watching TV. ¿No es verdad? Entonces, yo podría decir, I am watching TV, pero eso no quiere decir que porque doing iba en la pregunta, lo voy a utilizar acá. Porque doing es un poco especial. ¿Ok? Doing me está pidiendo que qué estoy haciendo. Entonces, me está diciendo, ok, dígame qué action. ¿Ok? Pero no me diga doing. Dígame qué action. Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, what are you doing? Ah, I'm teaching English. ¿Ok? I'm teaching English. ¿Ok? Estoy enseñando inglés. Entonces, esta acción no tiene nada que ver con doing, pero está correcto. ¿Ok? Porque doing me está pidiendo acciones. No me está diciendo que responda con doing. Solo me está pidiendo acciones. ¿Ok? Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué está haciendo ahorita? Vamos a ver. I am studying English. Ah, ok. I am studying English. Ajá. No estamos utilizando doing. Excelente. ¿Alguien más? I'm the English class. I'm, pero ¿cuál sería el verbo, la acción? English class. No. No, tiene que ser con ing. I'm learning. Ah, ok. I am learning English. Ajá. Excellent. Ok. Estoy aprendiendo inglés. Ajá. Para English class, creo que podríamos decir recibiendo, ¿verdad? I'm receiving the English class. ¿Ok? Estoy recibiendo la clase de inglés. Ajá. Ahí sí creo que podemos poner receiving. ¿Qué sería recibiendo? Ajá. Ajá. Nice. Ok. Entonces, si se fija, estas respuestas llevan cualquier acción menos doing. ¿Ok? Porque eso es lo que nos pide el verbo. ¿Ok? Cuando tengamos siempre doing como pregunta, lo que tenemos que hacer es responder utilizando una acción. ¿Ok? De ahí los demás, puedo utilizar la misma acción que tengo en la pregunta. Pero en el caso de what are you doing, ¿qué estás haciendo? Ahí no. ¿Ok? Tengo que utilizar el verbo o la acción, mejor dicho, correspondiente a lo que yo estoy realizando. Pero sí. ¿Ok? Eso es nada más para que quede ahí y que lo pensemos. ¿Verdad? Cada vez que nos pregunten una o que nos hagan una pregunta de información, tenemos que ver qué nos están preguntando. ¿Verdad? Qué nos están preguntando. All right. Bueno, ya esa sería la última parte. Eso es nada más lo que me había quedado pendiente. Recuerde que el examen final, lo más recomendable, bueno, mejor dicho, lo que espera inglés corporativo, es que se termine ahora a la medianoche. ¿Ok? ¿Dónde encuentra el examen? Imaginémonos que usted está en la última, en el último ejercicio, ¿verdad? 5.16. Usted lo finaliza. Nada más déjeme que me cargue. Y cuando usted finaliza el 5.16, que sería este, ¿ok? De que va a elegir una respuesta a cada pregunta. Aquí tenemos lo que acabamos de ver, de who is writing, ¿ok? Who is having coffee, ¿ok? Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, después de esta sección, después de la 5.16... Voy a silenciar para que me escuchen bien. Disculpen, ¿ok? So, después de la 5.16, le damos en siguiente y ahí nos van a aparecer una serie de ejercicios, ¿ok? Un ejercicio tras otro, ¿ok? En total son, quiero ver, tres, seis ejercicios. Entonces, ese es el examen. No se lo van a mandar a su correo ni nada, sino que ese es el examen final, ¿ok? Entonces, aquí tenemos diferentes ejercicios. El primero sería de escuchar. Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Solamente es una, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el audio. Usted lo va escuchando y responde estas cuatro preguntas, ¿ok? Nada más hay que seleccionar la respuesta correcta. Dígame. Hola, teacher. Buenas noches. Ajá. Este, yo tuve problemas con ese ejercicio. Me dijo, creo que hay, por ejemplo, creo que es la 4, no sé. Este, entonces, no sé, no sé. Yo me quedé pendiente con eso. Y parece ser de que son como ocho sonidos. Y son, y son siete. No, no le escuché la última, la última que me dijo. Que en la parte 4, teacher, dice ocho sonidos. Pero son los siete. Siete opciones. Pero. Ah, sí, pero no importa. Ajá, solo son, solo son, solo, ajá, solo hay cuatro, pero, pero. Ajá, este. Yo tuve problemas con ese ejercicio. No sé si me puede ayudar. Ayer solicité ayuda al grupo, pero. Eh, tal vez me puede ayudar con esa parte. ¿Y cuál es el problema que tuvo? Eh, le voy a mandar la captura. Este, ahorita no me encuentro en la casa, pero cuando, cuando pueda, le voy a mandar la captura para que. Sí, no hay problema. Para que vea donde, porque. Ajá. Sí, sí, eso puede ser. Ajá. Acá nada más tiene que ser, este, preguntas. Todas las que tiene que ser son preguntas. Entonces, acá tenemos que ver la respuesta para que veamos si es una pregunta de sí o no. O si es una pregunta, o una pregunta de información, ¿verdad? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de preguntas. Acá tenemos que ver todo lo que vimos desde el inicio. Por ejemplo, acá está preguntando de, ¿de dónde son? Ok. No, they are not from England. Ok. No, ellos no son de Inglaterra. Ellos son de Australia. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que se tendría que poner acá? Si acá le da una pista porque le dice que cuál es el sujeto que va a utilizar, entonces la pregunta tiene que ser con they, pero no vamos a poner they al inicio, sino que acordémonos que para una pregunta de sí o no, la pregunta tiene que iniciar ya sea con is, o con are, o con am. Ok. Entonces, ahí tenemos que ver cuál voy a utilizar para they. Y luego ver el complemento, ¿verdad? En este caso, from England, sería el complemento que tendría que llevar la pregunta. Y al finalizar la pregunta, asegúrese que le pone signo de pregunta. Para hacer la pregunta correctamente. Ok. Ahora, en este caso no dices ni sí ni no, sino que dice, we are from New York. Ok. Entonces, acá tiene que ir una pregunta de información. Ok. Porque acá le está dando la respuesta. Ellos son de Nueva York. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Ajá. Ahí tiene que pensar usted. Este. Ajá. ¿Cuál es donde dice dónde? Ok. Ajá. ¿Dónde? Ok. Otra, otra aquí dice, ah, creo que ella tiene 22 años. Ajá. ¿Cuál es la pregunta que hacemos para preguntar la edad de ella? Ajá. Porque por lo menos si me quiere preguntar la edad a mí, la pregunta sería, how old are you? Ok. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo sería para ella? ¿Verdad? Ahí entonces, esa sería la pregunta de información. No tenemos que mencionar la respuesta en este caso, porque no es una pregunta de sí o no. Sino que es una pregunta de información. Ahora, la cuatro y la cinco, tenemos, aquí sí tenemos no y yes. Ok. Entonces, eso quiere decir que nuevamente va a ser igual que la primera. Es decir, que la pregunta la voy a iniciar ya sea con is o con are. Ok. Y voy a utilizar el verbo y el sujeto que aparece aquí. Ok. Entonces, por lo menos acá el sujeto es my first language. Ok. Sorry. Your first language. Ok. Porque acá dice my, entonces la persona está respondiendo. Ok. Entonces, your first language. Tu primer idioma. Tu primer, ajá, tu primer idioma. Y el primer idioma es. Y luego Spanish. Si pone Spanish, ok. También tiene que ser parte de la pregunta. Asegúrese que lo pone con letra mayúscula. Porque si no lo pone de letra mayúscula, probablemente no se lo va a aceptar. Igual acá. Yes, I'm Japanese. Ok. Si se fije, la persona está respondiendo de manera personal. Ok. Entonces, usted va a preguntar como si fuese una pregunta personal. Ok. Acá le da la respuesta. Yes, I'm Japanese. Entonces, usted hace la pregunta como si fuese una pregunta personal. Y siempre tiene que utilizar las primeras palabras. Ok. Los primeros complementos. En el caso de la 1, de la 4 y la 5. Estos son los complementos que tiene que utilizar. Ok. Los países o las nacionalidades. Ok. Esos son los que tiene que utilizar. En el caso de la 2 y la 3, no tiene que utilizar el complemento porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Vamos con la sección C porque se me está acabando el tiempo. Acá vamos a elegir el adjetivo correcto para complementar la oración. Recuerden que tenemos adjetivos de personalidad y de físicos. Ok. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en la oración, así complementamos la segunda oración. Ok. Luego en AD, tenemos, escoja la respuesta correcta para cada pregunta. Is this Sue's scarf? Ok. Entonces, ahí elegimos la correcta. Ok. Veamos que acá estamos hablando de Sue. Estamos hablando de ella. Ok. Entonces, hay que elegir una que tenga el sujeto de ella. Por lo menos acá, la primera dice they. No. Ok. They es para ellos. Y acá solo tenemos a Sue. Entonces, eso hay que poner atención por ahí. Luego tenemos boots, gloves, ok. Etcétera. En la F, en la E, perdón, vamos a utilizar el presente continuo. Ok. La forma del presente continuo correcta. De igual manera, tenemos una pregunta de sí o no. Are you wearing jeans? Ok. Entonces, voy a seleccionar la correcta utilizando la estructura correcta. Ok. En este caso, si se fijan, están utilizando toda la respuesta, ¿verdad? No solamente yes, I am or no, I am not. Entonces, hay que seleccionar la correcta dependiendo lo que tengamos en la pregunta. Y finalmente, en la F, vamos a ver nuevamente relojes y vamos a elegir igualmente dos opciones. Ok. No tengo que elegir nada más una, sino que son dos opciones las que tengo que elegir para seleccionar la hora que se me da en el relojito. Ok. Recuerda que tienes la medianoche del día de ahora para complementar esto. Ok. Cualquier duda, le toma captura y me lo manda. Ahí más o menos por, más o menos 10 de la noche le voy a estar respondiendo porque tengo una clase ahorita. Ok. Pero sí. Thank you so much. Ok. Gracias a todos por su atención. Espero que continuemos aprendiendo inglés juntos. Y pues si nos toca estar juntos el lunes, acá vamos a estar presentes. Ok. Así que gracias a todos nuevamente. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.